Música Buenas a todos, que tal estáis? Hacía días que no subía vídeo, bueno ya lo comenté por Facebook, lo que pasa que hay gente que no lo ha visto Resulta que he estado toda la semana con anginas y con fiebre, bueno, aún se me nota bastante la voz Que la tengo bastante jorobadilla Pero, eso, quiero volver a poder hacer vídeos estos días porque tengo que recuperar, como os dije Quería subir un vídeo hasta el 31 de agosto cada día Y no he podido porque, pues eso, pues he estado enfermo y como es lógico, pues no he grabado vídeos mientras Porque si ya tengo un aspecto bastante desastroso ahora, pues no queréis imaginaros como estaba hace unos días Entonces, básicamente eso, estoy grabando este vídeo Me ha llegado ya mi Canon G7X, que es, yo considero que es la mejor cámara para hacer vlogging Y, pues digo, ya que la tengo aquí, pues voy a grabar un vídeo Y así, pues practico y veo cómo se ve y todo eso Y... ni nada Y quería contaros eso, básicamente Que tendré que subir muchos vídeos estos días Que voy a empezar a grabar otra vez Aunque mi voz no sea lo más espectacular posible Pero, eso, en unos días, pues volveré otra vez por aquí a... a dar mal Y eso Esta cámara... si alguno queréis hacer vlogging y tal Es la hostia, o sea... literalmente Mira, ya está el relojico Ya está raba Miradlo Ahí vee Ese, ese, ese reloj Lo digo, un día lo voy a tirar por la ventana y lo voy a cumplir Si llego a un millón de suscriptores, lo tiro No, que mi padre me mata, eh, como le tira el reloj Bueno, que... que no me va a enrollar más Os quiero hablar un poco de la cámara esta Ya hablaré de ella con más detalle Pero... es una cámara compacta Que la verdad que a mí me está sorprendiendo Pero... una barbaridad Porque... resulta que... Es que, vamos, o sea, siendo una cámara compacta No sé si podéis verlo Pero... la profundidad de campo que hay Es bajísima O sea, parece que estoy grabando con una reflex Lo malo es que pesa una barbaridad Y me estoy dejando el brazo destrozado Pero... bien, bien Luego no sé qué han hecho con el ISO Pero... Mira... o sea, ahora mismo yo estoy sin... O sea, la luz que entra por la ventana, ¿vale? Pero es que... fijaos de esto Y ahora me voy aquí a un sitio oscuro ¿Vale? Como puede ser este Y se me sigue viendo O sea, se adapta Y... o sea, y aquí no tengo luz de ningún tipo O sea, estoy a oscuras Aunque parezca que no Estoy completamente a oscuras Y... y se adapta súper bien Y... y además no sale mucho ruido Ni... ni tal Vamos, yo estoy súper sorprendido Así que nada Os dejaré en la descripción Por si queréis alguno echarle un ojo Como es la cámara y tal O sea, para comprarla y tal Y... Os voy a ir poniendo también por aquí Alguna fotillo que he hecho Ahora para probarla La tengo desde hace un par de horas O sea, que tampoco Tampoco he podido trastear mucho con ella, ¿no? Pero... pero de momento lo que he visto Me ha gustado mucho, mucho Entonces eso No me voy a enrollar más Subiré más vídeos Y... y nada Si os ha gustado este vídeo extraño Darle a like Os podéis suscribir si queréis más vídeos Y... si compartís los vídeos por las redes sociales Pues... genial Así que nada ¡Hasta luego!